Por eso la idea estaba tan latente de alejarme Y antes de que tú me encuentres cada huida Fue un simulacro de no verte Un simulacro de venderte al olvido y evitar llorarte Y adorarte ¿Cómo puedes con la espalda lo que crees que quieres? Rompes las promesas nunca hechas ¿Cómo puedes regalarme un te quiero? Si me has dicho que aún te amo Es lo que tú sientes Si es lo que tú sientes Y te vas y me dejas ahí parada Solo con un beso en la mejilla estoy desorientada No lo dudo más Mi reacción siempre es igual No cambia nada Dale vuelta tu mirada ¿Cómo puedes? Da la espalda lo que crees que quieres Rompes las promesas nunca hechas ¿Cómo puedes regalarme un te quiero? Si me has dicho que aún te amo Es lo que tú sientes ¿Cómo puede el orgullo romper este mundo nuevo? Que ha logrado conquistarme Si es que puede Espero sentado al olvidarte Viene Lento y lejos pero viene ¿Cómo puedes? Da la espalda lo que crees que quieres Rompes las promesas nunca hechas ¿Cómo puedes? Regalarme un te quiero Si me has dicho que aún te amo Es lo que tú sientes ¿Cómo puedes? 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 Yo es quien te amo, es lo que tú sientes